Muy buenas noches, vamos a comenzar con un tema que nos debe preocupar a todos, se trata de Haití, ya que nuevamente está al borde del colapso, de hecho colapsó. Los enfrentamientos entre la policía y las pandillas, su incapacidad para elegir las autoridades, los desplazamientos masivos de ciudadanos, creando numerosos campos de refugiados a las afueras de Puerto Príncipe, lo colocan como definitivamente un estado fallido. A principio de este año, los grupos armados haitianos se movilizaban por la salida del poder del primer ministro Ariel Henry, a quien le dieron como plazo el 7 de febrero para renunciar. Henry sale de Haití y es dejado varado en Puerto Rico, ya que República Dominicana no lo aceptó. Con el apoyo de la comunidad del Caribe, Caricón, junto a Estados Unidos, Cánada y otros países, se ha estado conformando el Consejo Presidencial de Transición, que entre otras responsabilidades tendrán la función de organizar las elecciones haitianas. Hasta el momento, la manzana de la discordia en la conformación del referido organismo es quien lo va a presidir. Mientras el capítulo de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha pedido a los países vecinos aceptar refugiados haitianos, el número de muertos en ese país en el primer trimestre de este año lo sitúa en 1.554 muertos más 800 heridos. En medio de esa encarnizada batalla por el control de esa nación, entre comillas, recientemente se produjo un enfrentamiento entre policías y hombres armados que pretendían tomar el Palacio Presidencial haitiano. Tras el debate sobre quién podría ser el próximo presidente de Haití, aparecen figuras como el que fuera canciller Clown Joseph, el ex líder golpista Guy Philippe y el líder del grupo armado conocido como G9 Barbecue. Por eso, el presidente habló sobre el tema cuando un periodista le preguntó. Todas las medidas que hemos tomado en los últimos meses, pues la estamos fortaleciendo. Hay muchas medidas que son las medidas de control en la frontera y hay otras medidas que por razones de seguridad nacional también no podemos expresar. Lo que yo le puedo decir es que hemos, el país y sus diferentes organismos, desde el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los diferentes organismos de seguridad están en alerta con la situación de Haití y estamos tomando todas las medidas para tratar de continuar con el nivel de paz y control que tenemos en nuestra frontera. Ante el caos que se vive en el vecino país, su crisis sanitaria e inestabilidad política tocaría a nosotros entonces preguntarnos de qué forma impactará ese conflicto en República Dominicana. El gobierno dominicano está tomando las medidas adecuadas. Haití colapsa y qué le pasa a República Dominicana. Eso es lo que vamos a debatir. Para conversar con este importante tema tenemos a Iván Lorenzo, vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, José Miguel Soto Jiménez, historiador y presidente del Partido Quinta República y también nos va a acompañar Dani Schultz, analista político internacional y profesor de la Universidad Pública de Nueva York y por supuesto Edwin Paraisón, intelectual haitiano, director de la Fundación Sile. Bueno, buenas noches a todos. Comenzamos con el senador. ¿Cree usted que la situación de colapso que sufre Haití en este momento representa un peligro para la República Dominicana? Señor senador. Yo pienso que no representa ningún peligro para la República Dominicana. Hemos escuchado al gobierno en reiteradas ocasiones decir que la frontera está blindada. De todas maneras, el conflicto que se está dando en el vecino país de Haití es en su territorio y nosotros hasta ahora no sentimos ninguna amenaza por parte de los ciudadanos haitianos. Vamos a ver la opinión de un especialista que ha estado en Haití por mucho tiempo, conoce no solo las pandillas sino la forma de pensar del haitiano. Dani Schultz, ¿cuál es su opinión? ¿Va a afectar a la República Dominicana y cómo la podría afectar? Si entiende que la va a afectar. Primeramente, esas bandas son bandas paramilitares, son fuertemente armados, son fusiles sofisticados de mi país, de los Estados Unidos, hay algunos de Israel. Grandes intereses de narcotraficantes han estado utilizando a Haití hace ya décadas, desde el tiempo de Duvalier, para transportar su cocaína y sus drogas. Entonces, junto con esos multimillones en ganancias en drogas, trae esas fuertes armas. Entonces, es la población civil que se ve la más afectada en Puerto Príncipe, en el departamento de la Tiboní. Y claro que eso impulsa entonces la migración, la migración hacia el mar, hacia la frontera. El pueblo haitiano ahora no puede comer, no puede sobrevivir, no hay trabajo, no hay escuela. Entonces, es una verdadera catástrofe humanitaria. O sea, ¿eso sí afectaría a la República Dominicana en el aspecto de migración, sobre todo? Sí, porque el joven haitiano hoy en día, una madre de familia, un padre de familia, no tiene otra. No tiene cómo alimentarse en su propia patria. Entonces, es una migración forzada por las condiciones que el pueblo está viviendo. Entonces, claro, ¿cuál es el país más próximo? Es la República Dominicana. Entonces, claro que es una realidad sociológica de hace cuántas décadas que lo que pasa en Haití va a impactar a su vecino. Vamos a ver lo que piensa Soto Jiménez sobre si es militarmente hablando posible de que nos veamos afectados. Mira, yo quiero hacer la puntualización, y es bueno que se sepa, que desde el punto de vista militar, convencional, Haití no representa una amenaza militar, vuelvo y repito, convencional para la República Dominicana, por lo que nosotros llamamos técnicamente, en el lenguaje militar, la correlación de fuerzas. Haití apenas tiene una fuerza de seguridad. Ahora bien, pensar que Haití, en esta situación, que ha sido una ley motifs permanente, un estado permanente de Haití, si usamos la historia, pensar que Haití no es la más grave amenaza que el pueblo dominicano ha tenido jamás, es una subestimación que podemos pagar muy caro. En el aspecto de las bandas, ¿habría problema con las bandas en específico, General? Las bandas no representan una amenaza militar contra la República Dominicana. Es una amenaza permanente de desgracia y de barbarie para los ciudadanos haitianos. Simplemente, porque esas bandas son delincuentes, no son soldados, en otras palabras, pueden aplicar la violencia como la están aplicando en Haití, contra gente desarmada, infelices, hambrientos, etc. Pero, enfrentarse con nuestras fuerzas armadas, para inferir en el territorio dominicano, eso es algo muy descabellado, y si lo intentan, vamos a ver cuál es el resultado que será siempre a favor de la República Dominicana. Bueno, alguien que conoce muy bien Haití, es la persona que va a hablar en este momento. Y me gustaría que me dijera, Parizón, si usted cree que esta es la peor crisis que se ha vivido en Haití. Bueno, totalmente de acuerdo, es la peor. Nunca habíamos llegado hasta esta situación, hasta tan hondo en el atismo en el cual hemos comenzado a caer desde la instalación del régimen PHTK. Hemos tenido problemas en el pasado, hemos tenido dictaduras, hemos tenido situaciones de ingobernabilidad, pero en el punto que hemos llegado, es sin precedente. Me gustaría también decir que, en cuanto al impacto hacia la República Dominicana, estoy totalmente de acuerdo con el senador. No creo que haya un impacto, una amenaza militar. Entiendo que el impacto, sí, podría ser a nivel migratorio, podría ser también a nivel económico, comercial, porque algunas de las rutas, algunas de las rutas para la importación de productos desde Haití, o en Haití desde la República Dominicana, pueden ser afectados por la presencia de las bandas. Bueno, y que no es la ruta de la seda, por supuesto. Vamos a pasar a ver si el senador piensa si ha habido un buen manejo político por parte del gobierno actual. Senador. De ninguna manera, Nuria. Desde el principio, cuando el presidente empezó a abordar el tema, nosotros dijimos que lo manejaba con un alto componente de populismo, y era parte del oportunismo político en aras de ganar la aceptación de un segmento importante de la población, que es el segmento nacionalista. Entonces, eso trae como consecuencia que prácticamente ha desmantelado todo el sistema de comercio en la frontera. Los empresarios, los comerciantes fronterizos han perdido más en término económico por las quiebras de sus comercios que lo que ha invertido el gobierno en toda la franja fronteriza. Soto Jiménez, ¿la posición del gobierno ha sido buena o no? Yo pienso que en los últimos cuatro años la política dominico-haitiana ha sido errática, ha sido fallida, pero además también sobresalen ocasiones la impericia de las autoridades que tienen que manejar, que tienen que influir directamente en el caso. Naturalmente, por un asunto ya de conceptualizar a nivel estratégico, tenemos que pensar claramente que el responsable de esa decisión, y él se la ha abrogado directamente en sinúmeras ocasiones, es el presidente de la República. Pero según usted, ¿en qué ha fallado? ¿Cuáles son los elementos principales de la falla en este comportamiento del gobierno? Que el presidente clama por ayuda a Haití, y en ese sentido, qué bueno que clama por ayuda a Haití, pero yo lo que creo es que debe también influir en la ayuda a la República Dominicana, no ayuda a la República Dominicana Internacional, sino que es la prioridad del jefe del Estado. Y sobre todo porque lo que usted jura cuando usted se hace presidente, o lo hacen presidente, o el pueblo lo lleva a ser presidente, es cumplir y hacer cumplir las leyes, y esas son las leyes que no se están cumpliendo. Qué bueno que el presidente en todos esos foros clame por ayuda a Haití, pero lo que debe el presidente es abrazar el principio de los intereses nacionales. La posibilidad de una avalancha, de una avalancha humana, que no se pueda parar en la frontera, y que haya, bueno, yo estoy siendo un poco dramática, pero viendo lo que usted me dice, de la cantidad de situaciones que se están presentando, que todos vemos en los videos, en las imágenes, el hambre que hay, los refugiados que hay, la violencia existente, ¿no se puede crear una avalancha humana? Sí, Nuria, así mismo es. Y ahora los gringos están planteando su cuarta invasión militar, porque realmente Haití es una neocolonia de los gringos, del gobierno de mi país, sea de Trump, sea de Biden, sea de Bush, de Obama, y esa invasión, esa ocupación militar va a traer mucho más violencia y damnificado, si quiere que va a estar atrapado en el medio el pueblo haitiano. Muy bien. Bueno, usted que conoce a su pueblo, piensa que puede haber esa oportunidad de que desesperados vengan todos hacia la frontera y quieran pasar hacia la frontera? ¿Sabe usted que la República Dominicana se ha negado a tener refugiados y ha sido criticado internacionalmente por eso? ¿Cuál es su opinión, Parison, sobre esa situación? Bueno, no es la primera vez que pasamos por situaciones donde se han expresado estas inquietudes de flujos migratorios incontrolables, pero no se habían dado. Estamos aceptando, estamos admitiendo que hoy es una situación sin precedente, pero tampoco hemos visto esa avalancha a pesar de la crisis interna, a pesar de la violencia de las gangas. Y es importante subrayar este punto, Nuria. Veo una tendencia a transformar la crisis interna haitiana en un conflicto domínico haitiano. Y esto es un error. Haití hoy no es un enemigo de la República Dominicana. Haití tiene un problema serio, grave, pero a nivel interno, entre haitianos. Las relaciones entre Haití y la República Dominicana, entre los dos pueblos, deben de seguir. La buena vecindad entre los dos pueblos, los dos territorios, debe preservarse. Vamos a ver si este consejo que se quiere nombrar para lograr hacer las elecciones, será la solución. Y las elecciones en Haití serán las soluciones. La solución a este conflicto, al menos al principio, para ir comenzando a desarrollar todo el proceso de paz. ¿Qué piensa Soto Jiménez sobre eso? La fórmula que denuncia, ¿cuál es la mano que mueve la cuna? La fórmula no es halagüeña, porque el propósito es también la intención de que haya elecciones democráticas y libres en Haití. Si la fórmula es esa, tomándolo como ejemplo, es muy mala. Ahora sabemos lo que va a pasar. Hay otros casos que lo denuncian. Por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, de la llegada del señor Gifilip. Gifilip estaba cumpliendo una condena por conspiración en los Estados Unidos. Le condonaron de repente dos años o tres. Y entonces el señor aparece en Haití. Hay que leer el discurso del señor Gifilip. Hay que leer el discurso para que usted vea quién es la mano que mueve la cuna. Bueno, Dani, se habla que lo de Kenia podría ser otro fracaso, ya que como el mismo fracaso en Somalia. ¿Qué vislumbra usted cuál podría ser la solución de Haití inmediata? El gobierno gringo va a dar 333 millones de dólares. Kenia hasta ahora, el parlamento y el pueblo no lo ha aceptado. Han dicho que no, que la policía kenia no puede hacer eso. Entonces los gringos están buscando dar ese dinero a Benin, a las Bahamas, a otro país africano o caribeño para llevar a cabo. Realmente es una ocupación militar que va a favorecer los intereses gringos allá en Haití. Y el pueblo haitiano quiere sus propias elecciones libres y soberanas, no dominados por la dictadura del PHTK con sus patrocinadores extranjeros. ¿Habrá solución temprana? ¿Tiene usted la esperanza, París Sonde, de que realmente habrá una paz más o menos duradera o cercana? Bueno, hay que decir que estábamos como si tuviéramos un dilema entre escoger entre el Consejo Presidencial y las gangas. Al final se optó para el Consejo Presidencial a pesar de todas las dificultades que hay para instalar al Consejo. Pero de todos modos entiendo que tenemos que apoyarlos para que justamente puedan dar las etapas necesarias, la instalación, la escogencia de un primer ministro, la formación de un gobierno que nos lleve a la organización, la planificación de un proceso electoral que debe ser democrático, plural, con mucha participación. Porque el problema que hemos tenido en nuestros últimos procesos es que se ha tenido una baja participación donde el pueblo no se ha sentido representado. Iván, ¿está de acuerdo con la posición del presidente Binader de no aceptar refugiados? Totalmente. Nosotros no estamos en la capacidad de recibir refugiados haitianos. Y yo no creo que realmente los haitianos quieran ser refugiados. Los haitianos vienen a la República Dominicana en la búsqueda de oportunidades para trabajar y para sobrevivir. De todas maneras, yo me opongo tajantemente a que República Dominicana pueda recibir en condición de refugiados a ciudadanos haitianos y a ciudadanos de otros de cualquier parte del mundo, no solo porque sean los haitianos. Nosotros no estamos en condición. La prioridad somos los dominicanos. Y el presidente Binader ha dedicado más tiempo a la discusión del problema haitiano que a los dominicanos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los panelistas por haber hablado brevemente, dar un vuelo rasante en esta situación tan complicada en Haití, para saber cuál es nuestra posición referente a ese estado fallido que es ese país vecino de todos nosotros. Gracias. Buenas noches. Muy amable. Vamos nosotros a continuar. ¡Gracias!